Actualidad, actualidad CUT Hoy en Actualidad CUT, informe especial, segundo encuentro nacional de organizaciones sociales Creo que el haber sesionado hoy aquí un importante grupo de organizaciones de todo el país nos ha dejado claridad frente a la situación actual que se expresa en la declaración política y de las tareas que además de recogerse en la declaración política también quedan expresas en el plan de acción que hemos aprobado Nos queda la tarea de buscar la unidad Aquí afortunadamente, digo yo, no hubo ni una sola voz que descalificara a quienes por alguna razón decidieron hacer una parte de este encuentro Yo creo que es un solo encuentro que sesionó en dos lugares diferentes No hubo ninguna descalificación, todo lo contrario, reconocimiento por su trabajo, por su esfuerzo por su presencia y por su aporte y un llamado permanente a la unidad Creo que eso es muy importante para lo que hemos venido trabajando y lo que nos falta por hacer Bueno, este segundo encuentro nacional de organizaciones sociales es altamente positivo Consideramos nosotros que las conclusiones que definitivamente adoptamos en el marco de este encuentro por unanimidad, con la participación de todas y todos los delegados con la presencia del estudiantado, del sindicalismo colombiano, de los campesinos, de los pueblos indígenas, de los afros Es decir, yo creo que es definitiva, las comunidades LGTBI, yo creo que es definitivamente un encuentro exitoso Yo creo que lo hubiese sido mucho más en la medida en que no hubiéramos tenido una situación de dos encuentros uno en un lugar, otro en otro, pero de todas maneras yo creo que en definitiva nos vamos a encontrar Un encuentro excelente, se cumplieron los objetivos del Comando Nacional de Paro que era aprobar todos los sectores involucrados una agenda, un cronograma para todo el año 2020 Seguramente pues no está siendo el primer semestre, pero igualmente está conduciendo hacia allí Y muy importante hubo la aprobación de un paro nacional el 25 de marzo Además de conmemorar otras fechas que son simbólicas en la historia del país Sobre todo históricas en el marco de las luchas sociales Muy importante el evento y sobre todo porque se manejó con mucha altura Con gran libertad, con toda democracia, todo el mundo expresó sus opiniones Y finalmente se recogieron en unas conclusiones que seguramente serán de mucha importancia para la historia del país Bueno el balance es a mi parecer muy positivo Primero porque hay una participación delegataria realmente plural Compuesta por los distintos sectores sociales que estamos dispuestos a movilizarnos en el 2020 Creo que eso de entrada es algo que el gobierno nacional tiene que tener en cuenta Porque a pesar de que dijo mentiras antes del 21 de noviembre diciendo que no había reforma laboral y pensional Y ahora ya dice que si van, pues es muy claro que la población sigue súper pendiente Y estamos súper dispuestos a movilizarnos de aquí en adelante para frenar ese plan de gobierno Que va en contra de todos los derechos De parte de los estudiantes por ejemplo el gobierno ha decidido incumplir varios de los puntos Que se pactaron en el 2018 después del paro nacional Uno de ellos es el que tiene que ver con el ICTEX porque ahora incluyen el ICTEX en el holding financiero Y esto obligatoriamente se traduce en peores condiciones para la gente que tenga que endeudarse para estudiar En esa medida los estudiantes también estamos súper pendientes de estas dinámicas de movilización A lo largo de todo el país Acaba de finalizar el encuentro nacional de organizaciones sociales Citado para el 30 y 31 de enero Las conclusiones fundamentales es una declaración política En la cual seguimos llamando a profundizar la movilización y el paro nacional Y en el plan de acción definimos que vamos a convocar un nuevo paro nacional Que se inicia el próximo 25 de marzo Precedido obviamente de acciones organizativas, de comunicaciones, de seminarios, talleres De profundización en el conocimiento Habrá acciones de movilización el 21 de febrero El 8 de marzo Frente al tema del Día Internacional de la Mujer Trabajadora El 16 de marzo En defensa del paro de Santurbán Y obviamente después del 25 de marzo Seguiremos haciendo más movilizaciones Y esperamos que este paro nacional Sea de mayor contundencia Y de mayor amplitud Que el realizado el pasado 21 de noviembre Adicionalmente discutimos y vamos a profundizar la unidad En el Comité Nacional de Paro Vamos a decirle a los demás compañeros Que siguen siendo obviamente del Comité Nacional de Paro Que seguimos pensando en la unidad En fortalecerla Para que definitivamente sea este el mecanismo Con el cual podamos enfrentar el paquetazo de Duque Y obviamente defender el derecho a la vida Y el cumplimiento de los acuerdos de paz Un balance positivo Creo que ha primado la unidad La sensatez Para poder sacar adelante Todo el plan de acción y movilización Para este 2020 Y que a la vez Se le puede exigir al gobierno nacional Que verdaderamente se siente A negociar con el Comité Nacional de Paro Aquí unánimemente El respaldo total Hacia el Comité Nacional de Paro Es fundamental Y la unidad entre todas y todos Movimientos sociales, sindicales Movimiento estudiantil, obrero, campesinos Afro, los demás sectores Aquí todos cabemos en este mismo escenario En todos los escenarios que sean Por supuesto con el objetivo De derrotar la política del gobierno neoliberal De Iván Duque Un balance super positivo Las expectativas para el pueblo colombiano Están absolutamente colmadas Hemos aprobado una importante declaración Que se la daremos a conocer a todo el país Llamando a los colombianos A continuar movilizándose Hemos aprobado un gran plan de acción Que entre otras cosas Incluye un paro nacional El 25 de marzo Y movilizaciones en las fechas emblemáticas Como el 21 de febrero El 8 de marzo Y vamos a ser el mejor El mejor y más histórico Primero de la historia del país Y muchísimas otras acciones Colombia Que Colombia sepa que vamos a seguir movilizándonos Pacífica y multitudinariamente Buscando la fortaleza y la unidad Para el gran paro nacional El 25 de marzo Dos Un gran plan de acción Donde cobija a todos los trabajadores Trabajadoras, indígenas, campesinos Los jóvenes, las mujeres Y demás minorías Tres Llamamos a la unidad y la fortaleza Entre unos y otros En marco de la diferencia Ideológica, política Vamos con fuerza por la unidad Las mujeres Nos reunimos también Y llamamos a que Desde que seamos hermanos y hermanas En el marco de la lucha de clases Pues vamos a llamar a la unidad y a la fortaleza Para el gran 8 de marzo Día internacional por los derechos de las mujeres Gran huelga nacional Como ocurrió en Chile En Ecuador En Perú Y en España Con la unidad y la fuerza De todas las centrales obreras ¡Viva! 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 La unidad de los trabajadores Los estudiantes Y todos los sectores ¡Viva! 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 Actualidad Actualidad Cut